¡Súper abrazo! Es momento de comerciales. ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¡Con tus boxes de policía, montas tu comisaría! ¡Es un malote! ¡Un policía! ¡Es un malocía! ¡Fruedacas todoterreno! ¡Con el cual lo tenemos! ¡Escapado! ¡Súper lancha de policía! ¡Sí, pescado! ¡Lancha, quad y boxes de policía! ¡Sí, por acción! Headbands. ¿Soy una hamburguesa? No. ¿Un helado? No. ¿Pizza? Eso no es comida saludable. ¡Soy una zanahoria! ¡Lo lograste! Headbands de Spin Master. Nueva versión con seis bandas personalizadas. ¡Soy un murciélago! Deja que la diversión continúe con Baña Doggy de Spin Master. ¿Qué pasó? Amiguito, estás diferente. Todo está diferente. Mira a tu alrededor. ¡Uh! Ya sé lo que pasó. ¿Qué pasó? No metimos en una máquina del tiempo, amiguito. Estamos en el pasado. ¿Qué? Otra semana en Cartoon. Especial máquina del tiempo. Por Cartoon Network. También puedes ingresar a nuestro canal de YouTube y mirar otra semana en Cartoon. Se sugiere la supervisión de un adulto. Nuevos episodios. Y los misterios crecen. Pero sigue sin aclararse el principal. ¿Por qué Valentino y Víctor suena tan mal? ¡Valentino, Víctor! ¡Pero Víctor y Valentino suena increíble! ¡Víctor! ¡Valentino! ¡Valentino y Víctor! Eh, digo, Víctor y Valentino. Nuevo episodio. Viernes por Cartoon Network. Abandonada. Obligada a construir mi propia casita hecha de waffles viejos y duros para poder sobrevivir. Comida y refugio al mismo tiempo. ¿Otra? Pensé que Jim se había encargado de eso. ¡Ja! Muy bien. Un poco a la izquierda. Vuelve a la derecha. Ahora volvamos al show. Entra en mi cuerpo. No es tan raro como se oye. Ya no eres la burguesa feliz. Fuiste a un banco y robaste dos millones de dólares. Debemos regresar el dinero, pero tenemos que ser muy inteligentes. ¡Ya lo hice! Acabo de dejar el dinero en el banco. ¡Bien y Pon! ¡Bien y Pon! ¡Cool Caravan! ¡Las renditas de viaje! ¡Llevan de todo! ¡Hasta piscina! ¡Guau! ¡Luces de colores en el agua! ¡Y refrescos en el bar! ¡Barbacoa! ¡Hola, disco ya! ¡A bailar! ¡Buenas noches! ¡Bien y Pon! ¡Cool Caravan! En mi universo, los bebés siempre usan super trajes y super armaduras. Nuevo set de Lego en Barbel Avengers. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A resolver el misterio! ¿Cuántos shows combinan celebridades, un perro que habla y hamburguesas gigantes? ¡Son Scooby! Los amigos que conoces, junto a las celebridades que conoces. ¡Scooby-Dooey! ¿Quién crees tú? Hoy por Cartoon Network. Es esa época del año otra vez. ¡No es hora de historias de miedo y terror! ¡Acompáñenme mientras celebramos esta horrenda ocasión! ¡Con episodios especiales de Halloween! ¡Ya es momento de TV TV! ¡No! ¡Y no se olviden dejar galletitas en la ventana! ¡Pues tal vez yo pase a visitarlos! ¡Hoy en Cartoon Network! ¡Pues tal vez! ¡Pues tal vez! ¡Cuál es tu coño! ¡Tú coño con un traje de abeja! ¡Pues tal vez no es! ¡No son! ¡Abeja! ¡Que no morimos! ¡Yo me encargo! ¡Oye! ¡Atrapa esto! ¡Oye! ¡Buen rastro de destrucción! Para ser honesto, estoy apenado de mis frases. Huella de mano identificada. Reconocimiento facial confirmado. Ahora volvamos al show. Cesa época del año otra vez. Pues hora de historias de miedo y terror. Acompáñenme mientras celebramos esta horrenda ocasión. Con episodios especiales de Halloween ya es momento de TV2. Y no se olviden dejar galletitas en la ventana. Pues tal vez yo pase a visitarlos hoy en Cartoon Network. Nuevos episodios y los misterios crecen. Pero sigue sin aclararse el principal. ¿Por qué Valentino y Víctor suena tan mal? ¡Valentino, Víctor! Pero Víctor y Valentino suena increíble. ¡Víctor, Valentino! Valentino y Víctor. Digo, Víctor y Valentino. Nuevo episodio. Viernes por Cartoon Network. ¡Qué genial! Cartoon Network Hub. Todos están allí. Es solo descargar y mirar. Algunos dan conciertos tras el volante. Otros se suben al ring de pelea. También están los que dan terapia. Los que dan con el radio. Los que meditan. No hay dos conductores iguales. ¿Por qué su seguro debería ser el mismo? Con Crabby, paga solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Entra a Crabby.com y asegura tu auto hoy. Desata tu creatividad. Dr. World. Aquí viene el transportador lanzador de Monster Jam. Transformalo en un megacete juego. Desliza tus vehículos por la rampa y derriba los paridos. Gira en la arena de acrobacias para obtener más acción. Nuevo transportador lanzador de Monster Jam. Descubre la acción del nuevo radiocontrol todo terreno Megalobón Storm. Al contratar tu seguro de auto, puedes elegir entre filas interminables. O la comodidad de tu casa. Grandes planes y tarifas. O pagar solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Un seguro a la antigua. O Crabby, tu seguro 100% digital. Entra a Crabby.com y asegura tu auto hoy. Es esa época del año otra vez. No es hora de historias de miedo y terror. Acompáñenme mientras celebramos esta horrenda ocasión. Con episodios especiales de Halloween. Ya es momento de TV TV. Y no se olviden dejar las galletitas en la ventana. Pues tal vez yo pase a visitarlos. Hoy en Cartoon Network. Para convertirse en una leyenda. ¡Horallá, doctor! Verdaderamente legendaria. ¿Legendario? Necesitas valentía. ¡Mau! Buenos movimientos. ¡Ataque rodante! ¡Súper cabalgata! ¡Verdad letal! ¿Y una tarta? Héroes legendarios, ¿no? Se sientan a comer tarta todo el día. Mau Mau, héroes de puro corazón. Nuevo episodio. Jueves, solo por Cartoon Network. ¡Carrera! ¡Fuera! Uno para ti, y uno para ti, y uno para mí. ¡Ahora vamos a ver tele! ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Prueba Smartick. El método que con solo 15 minutos al día mejora su rendimiento con ejercicios a medida que incrementan su agilidad mental y fortalecen su concentración y hábito de estudio. El 94% de los míos mejora en cálculo, lógica y resolución de problemas. Pruébalo gratis. Al contratar tu seguro de auto, puedes elegir entre... Pilas interminables. O la comodidad de tu casa. Grandes planes y tarifas. O pagar solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Un seguro a la antigua. O Cravi, tu seguro 100% digital. Entra a cravi.com y asegura tu auto hoy. Desata tu creatividad. Dr. World. Armoniza tu día con los ingredientes 100% de origen natural. Palmolive Naturals. En sintonía con lo natural. Bakugan. Tienes el poder de desatar transformaciones épicas. Demuestra cómo lanzas y amplifica la acción. Utiliza tus accesorios para hacer más poderoso a tu Bakugan. Tu arma secreta para ganar poder. Desata a tu luchador interno con las vacu-armas. Colección a los todos y búscalos ultra raros. Nuevos personajes temporada 2 con vacu-armas. ¡Hora del show! Una película de Cartoon Network inspirada en la exitosa serie mundial. Estamos hartos de sus payasadas. Lo que hacemos, ¿sí? Y son adorables. Tienen un problema de osos. Y yo resuelvo los problemas. Agente Trucha. Por lo que siente inminente ruina. ¡Buenos! ¿Y ahora qué, pardo? Descuiden, algo se nos ocupa. Juntos, hermanos para siempre. Escandalosos. La película. 6 de noviembre por Cartoon Network. Por oficial. Somos humanos. Es esa época del año otra vez. Es hora de historias de miedo y terror. Señor, acompáñenme mientras celebramos esta horrenda ocasión. Con episodios especiales de Halloween. Ya es momento de tener el evento. Y no se olviden dejar galletitas en la ventana. Pues tal vez yo pase a visitarlos. Hoy en Cartoon Network. ¡Megabula, te amo! Porque no solo regresas esa cosa y luego la comparten. Aquí tienes. ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Prueba Smartick. El método que con solo 15 minutos al día mejora su rendimiento con ejercicios a medida que incrementan su agilidad mental. Y fortalecen su concentración y hábito de estudio. El 94% de los niños mejora en cálculo, lógica y resolución de problemas. Pruébalo gratis. Al contratar tu seguro de auto, puedes elegir entre... Pilas interminables. O la comodidad de tu casa. Grandes planes y tarifas. O pagar solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Un seguro a la antigua. O Cravi. Tu seguro 100% digital. Entra a Cravi.com y asegura tu auto hoy. Aquí viene el transportador lanzador de Monster Jam. Transformalo en un regacete de juego. Desliza tus vehículos por la rampa y derriba los palitos. Gira en la arena de acrobacias para obtener más acción. Nuevo transportador lanzador de Monster Jam. Descubre la acción del nuevo radiocontrol todoterreno Megalodon Storm. ¿Qué pasó? Amiguito, está diferente. Todo está diferente. Mira a tu alrededor. Uy, ya sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Nos metimos en una máquina del tiempo, amiguito. Estamos en el pasado. ¿Qué? Otra semana en Cartoon. Especial máquina del tiempo. Por Cartoon Network. También puedes ingresar a nuestro canal de YouTube y mirar otra semana en Cartoon. Se sugiere la supervisión de un adulto. Esta es la historia de una valiente guerrera y su halcón de confianza que recorre el arroyo con sus compañeros. Un gran explorador y JP. ¡Prepárate para Crismo Crismática! Bueno, dudo que pueda derrotar a un temible adversario con esa técnica. Por suerte, tenemos poderosos aliados. Seguiremos descubriendo lugares fuera del alcance de cualquier niño y, bueno, aves. No te pierdas los nuevos episodios del mundo de Craig por Cartoon Network. No se parecía nada con lo que haya peleado antes. ¿Por qué todos están tan interesados en esta cosa? Esta cosa realmente tiene a los corazoncitos como locos. Algunos dan conciertos tras el volante. Otros se suben al ring de pelea. También están los que dan terapia. Los que ven con el radio, los que meditan, no hay dos conductores iguales. ¿Por qué su seguro debería ser el mismo? Con Krabi, paga solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Entra a Krabi.com y asegura tu auto hoy. Ciudad Gótica ha sido atacada. ¡Llamen a Batman! ¡Voltea a la Baticueva! ¡Detén a Bronze Tiger! ¡Sí! ¡Ahora al Batimóvil! ¡Lanza y defiende y ve tras Cooperhead! ¡Cuidado! ¡Fin del camino! ¡Activa el lanzador! Baticueva 3 en 1 y Radio Control, Lanza y Defiende se venden por separado. Nuevo colgate Natural Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia. Sonrisa Naturalmente Blanca. Nuestro primer tubo reciclable. Al contratar tu seguro de auto, puedes elegir entre... Pilas interminables. O la comodidad de tu casa. Grandes planes y tarifas. O pagar solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Un seguro a la antigua. O Krabi. Tu seguro 100% digital. Entra a Krabi.com y asegura tu auto hoy. ¡Hermel por suerte! Una película de Cartoon Network, inspirada en la exitosa serie mundial. ¡Con permiso! ¡Hola, Charlie! ¡Ah, hola, oso! Siente jugando de buen humor. ¡Hermel por suerte! ¡Hermel por suerte! Volar solo es entretenido. ¡Estamos de viaje! ¡Es divertido! Bueno, está bien. No hay nada que perder. ¡Estaba increíble! ¡Ah, todo se resolverá, ositos! Escandalosos, la película. 6 de noviembre por Cartoon Network. Viejo, ¿estás seguro? Mordo, confía en mí. ¡Sí, casi! Este mes es todo sobre Toontubers en control. Con gameplays geniales para que disfrutes y no pierdas en el juego como Rigby. ¡Sale mi especial gamer! Toontubers en control. Sábado 5 de la tarde por Cartoon Network. ¡Dimencia! 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 Uno, dos, dos. Les presento la mejor parte de una aventura perfecta. ¡Nuestra gran recompensa! Al contratar tu seguro de auto puedes elegir entre Pilas interminables O la comodidad de tu casa Grandes planes y tarifas O pagar solo por lo que necesitas a un precio inteligente Un seguro a la antigua O Krabby, tu seguro 100% digital Entra a Krabby.com y asegura tu auto hoy Mario brilla en Super Mario Sunshine Uno de los tres juegos incluidos en Super Mario 3D All-Stars Las vacaciones de Mario se han convertido en un gran lío Tendrás que usar una extraña sustancia para mojar Elevarte y correr por la hermosa isla delfino Para resolver un oscuro misterio Y limpiar el nombre de Mario Super Mario Sunshine en Nintendo Switch Uno de los tres juegos incluidos en Super Mario 3D All-Stars Bakugan, tienes el poder de desatar transformaciones épicas Demuestra como lanzas y amplifica la acción Utiliza tus accesorios para hacer más poderoso a tu Bakugan Tu arma secreta para ganar poder Desata a tu luchador interno con las Baku-Armas Sonrisa naturalmente blanca Nuestro primer tubo reciclable No es cualquier maquillaje Es ciencia que se mimetiza con tu piel Cicatricure Maquillajes Tratamientos cosméticos con color Que unen lo mejor de la tecnología y la belleza Sus fórmulas con vitamina E Nutren tu piel, unifican el tono E iluminan tu rostro Y son autoajustables Se adaptan a tu color Maquillaje Cicatricure Si Cebollín Comprara una moto Se convirtiera en presidente Fuera un pirata Escribiera una canción Viajara al espacio O se echara en el sillón Lo verías en Cartoon Network App Todas las novedades de la semana y mucho más Si inicias sesión Cartoon Network App Todo lo nuevo Es esa época del año otra vez Pues hora de historias de miedo y terror Acompáñenme Mientras celebramos esta horrenda ocasión Con episodios especiales de Halloween Ya es momento Y no se olviden dejar galletitas en la ventana Pues tal vez yo pase a visitarlos Hoy en Cartoon Network Colosal despierta No estamos solos Al contratar tu seguro de auto Puedes elegir entre Pilas interminables O la comodidad de tu casa Grandes planes y tarifas O pagar solo por lo que necesitas A un precio inteligente Un seguro a la antigua O Krabi Tu seguro 100% digital Entra a Krabi.com Y asegura tu auto hoy Ciudad Gótica ha sido atacada Llamen a Batman Voltea a la Baticueva Detena a Bronze Tiger Si Ahora al Batimóvil Lanza y defiende Y ve tras Cooperhead Cuidado Fin del camino Activa el lanzador Baticueva 3 en 1 Y Radio Control Lanza y defiende Se venden por separado ¿Qué pasaría si pudiera vivir En el fondo del mar? Si, si puedes Ve a lo más profundo del mar Con los nuevos sets De exploración marítima De Lego City Puedes explorar el mundo En Lego Life Nuevo colgate Natural Extract Con carbón activado Más que una crema dental Una experiencia Sonrisa naturalmente blanca Nuestro primer tubo reciclable Con el paso del tiempo Aparecen las arrugas gravitacionales Y una crema antiarrugas Ya no es suficiente Cuando se pierde la firmeza Del contorno facial Surgen las arrugas Arrugas gravitacionales Que generan un efecto De tristeza y mayor edad La nueva Secature Goal Lift Revierte las arrugas Gravitacionales En 6 semanas Nueva Secature Goal Lift Horror Destrucción ¿Vas a venir? Ok, sí Caos ¿Dónde veníamos, manzana? Creo que llegamos por aquí Creo que era por acá Oh, no, 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 no Sí Oye, ¿qué quieres de cenar? ¿Alguien dijo cenar? Manzana y cebollín Nuevo episodio Jueves por Cartoon Network Viejo, ¿estás seguro? Mordo Confía en mí Sí, casi Este mes es todo sobre Toontubers en control Con gameplays geniales para que disfrutes y no pierdas en el juego como Rigby ¡Selga mi especial gamer! Toontubers en control Sábado 5 de la tarde por Cartoon Network ¡Selga mi especial! No, 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 no. Gracias.